¡Qué éxito! Las dos locas de remate que qué bien les queda el titulón, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo porque... Coincide con nosotros. Coincide perfectamente. ¿La rompieron? Sí, muy bien, nos fue muy bien. Muy bien, y ahora acá en Buenos Aires. Sí, ahora. Tan bien que ahora en Buenos Aires. El viernes empezamos en el Picadilly, ocho únicas semanas, pero nos fue muy bien porque nos comprometimos desde el primer día. Sí. Nos lo tomamos muy en serio. Yo cuando vine acá... Bueno, sí, ¿te acuerdas que dejaste el AAM? El AAM. Te fuiste allá después de tantos años que no ibas, ¿no? Un reencuentro. Un personaje que el mío lo hizo Verónica Ginás, el de ella solita. Claro, es verdad. Nosotras era... Un desafío. Nos lo tomamos muy en serio. Y la señora mejor actriz de la temporada. No, no, claro. Los premios. Los premios yo los comparto con ella porque la verdad que... Esto siempre es compartido. Pero de verdad que Nazarena la rompe... Sí, yo la rompo. La gente... No, no, queda maravillada que no... Dice, no, nunca la había visto a Nazarena. Todo el mundo dice eso, no lo puedo creer lo bien que actuás. Digo, pero todos pensaban que era una idiota. Porque todo lo que viene... Bueno, pero... Yo no lo puedo creer. Pero ¿qué tiene este personaje distinto a otros que te ha tocado interpretar? O sea, acá hay humor, pero hay drama también. Hay drama. Sí, hay drama. Y mi personaje es una mujer realmente que está loca y que tiene muchos tics y muchos tocs. Está todo el tiempo en escena en un... Difícil eso. Muy, muy, muy. Para no irte al ridículo. Claro. Muy difícil es. Y que no se te pegue. Mira si se te pega el tic. Yo no sabés con el dolor de cabeza que me voy. Sí, claro, la tensión. Te lo juro, es tremendo. ¿Cuál es el tic que tiene? Ay, ay, qué... Porque se le va un poco la boca. Y además cuando se pone muy nerviosa, le entra al pelo. Sí, sí, sí. Y son dos hermanas... Es un laburo actoral eso. Sí, es un gran laburo. Claro. Es un gran laburo. Y nuestros dos personajes están a punto de matar todo el tiempo. Porque son dos hermanas que se odian. Claro, son dos hermanas que se reencuentran después de muchos años. De 20 años. ¿Y quieren recomponer? En realidad, yo le voy a pedir ayuda porque yo tengo la casa hipotecada. La necesita, claro. Claro, estoy en la ruina. Sí. Y ella no, ella dentro de todo, qué sé yo, está bien. O sea, se junta por necesidad, porque ella se quedó en la calle. Y tienen temitas pendientes. Pero hace 20 años que no se ven, o sea que ella tampoco ha sido una gran hermana. Claro. O sea, hay todos unos reproches que hacen que hasta nosotros rompemos parte de la escenografía. La gente está impactada. Entonces, durante una hora y media, lo damos todo arriba del escenario. Porque pasamos de la risa al llanto. Está buenísimo. Pero, ¿y han tenido doble función o no? No. No se puede hacer doble función. No pudimos por este motivo. Tiene mucha demanda. Y también, vamos a ser sinceras, cuando es tanto el trabajo, hoy por hoy es muy difícil poder llenar una doble función. Sí, también. Muy pocas. Muy pocas. El teatro, Carlos Paz no era lo que fue hace 10 años. Yo me encontré con otro Carlos Paz. Y está bien, porque me imagino que hace dos años también pasaba lo mismo. Se modificó muchísimo. Es una temporada difícil, ¿no? Para todos, porque, bueno, está difícil el país, ¿no? Está todo difícil. Para la gente es re difícil salir, ir al teatro, comer, o sea, todo es un número. Pero al teatrero le gusta ir al teatro. Sí. Al teatrero le gusta por eso es muy importante. Y hay que incentivarlo. Por eso es muy importante que el producto sea bueno. Claro. Por eso es muy importante para el boca a boca. A nosotros nos resultó mucho el boca a boca allá. Sí. Mucho, mucho más. Y con una dirección de Manuel González Gil. Hermoso. Divino. Divino. La verdad que... Un gran director, ¿no? De tantos éxitos. Tuvimos que... El principio fue muy duro porque había que estudiar mucho. Era muy difícil. Y nosotras no estábamos acostumbradas. Nosotras no estábamos acostumbradas al curro. Claro. Y tú dices de Zulma, ¿viste? Yo de Zulma. Cuando recibimos el libreto, las dos dijimos... ¡Mucho texto! Claro. Y aparte, me imagino, tampoco se puede improvisar. O sea, no, nada. Todo es riguroso. Nada. Es toda la letra y es la marcación y es minucioso todo. Preciso y consuelo. Porque hay luces, hay música. Claro, que los pies. Así que hay que hacer todo como muy perfecto. Y tenemos una parte dramática que es el final donde la gente llora muchísimo. Donde yo te mato. La gente se ríe, llora, pasa por varias emociones. Sí, la verdad que sí. Y el final es maravilloso porque nos encontramos las dos. Y trata de no decirlo. No, no. No va a spoilear. Es una sorpresa que la gente ahí llora. Bueno, pero igual no importa que se pase el final. Porque lo que tiene el teatro es que vos ya podés saber de qué se trata la obra, pero querés ver cómo sucede eso, ¿no? Y pensabas en la carrera que tienen las dos de tantos años, hacer teatro, tele, lo que sea, ¿no? Han hecho de todo. ¡Qué desafío nuevo! No, a esta altura de la vida. Sí, yo en realidad, cuando empecé, yo estudié con Agustín Aleso, Augusto Fernández, fui en el San Martín. Después me fui. Bueno, pero todo eso te dio tu base. Mucho. Claro. Y hice, después de tanto tiempo que hice el unipersonal, bueno, de ahí que no hacía más nada. Me fui a lo comercial. Me fui a lo popular. Porque vos te ganaste el María, ¿cómo se llama? Yo me gané el María Guerrero. ¡Wow! A los 22 años, a los 22 años, a los 22 años. A los 22 años, a los 22 años, a los 22 años, a los 22 años. Y después lo ganó María Rosa Gallo, para que te den una idea. Mucho en el San Martín, cuando estaba en la época de Kibestay, también. Tú hice muchos años ahí. Y después cuando dije, basta, quiero lo comercial. Y ahí empecé con Corona. Quiero platita, dijiste vos. Quiero platita. Quiero platita. Quiero la platita. No tengo prestigio de los gente. Pero además de la platita vino el cariño de la gente, porque también tiene lo popular eso, ¿no? Sí. Que uno llega a tanta gente y es lindo eso. Y ahora por ahí esa misma gente que te consumía en otro ámbito, va a haber una obra de texto, ¿no? Claro, a nosotros nos tocaba que cuando yo entraba me decía, Zulma está, ¿no? No, Zulma no está, acá no existe, le digo. Tenemos a Zulma también, claro. A la gente dale maravillada. Maravillada porque lo que hace Gladysa, juega tanto y está todo el tiempo en el texto, pero a la vez juega con el público. Tiene algo en la relación con el público que es maravilloso. Y el tema del TIC, ¿no? ¿Te costó incorporarlo? Porque me imagino que va en alguna situación, o todo el tiempo, porque es difícil. Va en situaciones donde ella se pone nerviosa. Ah. Y ella es una mujer muy... Cada tanto le da. Y aparte ella la pone nerviosa. Me potencia, claro. Todo el tiempo me pone nerviosa. ¿No te viste miedo que te quede? Ojalá que no. ¡Más bien! Ahí la veo, ¿eh? No, yo también tendría miedo. Aparte cuando me pongo nerviosa. Claro, claro. A veces se entiende, llegas a tu casa, ¿no? No, no, los gritos. Es lindo, son lindos desafíos. Pero claro. Son lindos desafíos. Son lindos desafíos como aquí. Porque de verdad, lo que nosotras sentimos en Carlos Paz, que mucha gente, y del medio, nos vino a ver. Me vino a comparar también, y a decir, ah, se quedaron muchas gente. Porque es importante el reconocimiento a ese nivel también. Hay que decirlo. No es solo que te vaya bien, sino que te valoren tus pares. Que no, está bueno eso cuando sucede. Y más cuando vos sabés que estás laburando bien. Que te tomaban en serio. Está bueno que te digan, che, qué bueno. Está buenísimo. O sea, se recontra agradecer. ¿Y sintieron alguna vez que no las tomaban en serio? Digamos, en esta carrera, ¿no? Hay muchos momentos en donde, por ahí no sé, que todo parece que da lo mismo. Sí. Que todos parece que son iguales, ¿no? Sí. Y no es así. No, no es así. La verdad que no es así. Bueno, a mí, en mi caso, por ejemplo, lo de Zulman, muchos me han encasillado con eso. Claro. ¿Entendés? Pero hoy sigo haciéndolo también. Es decir, que yo lo necesito también. Y todo es parte de... Me gusta esto, pero también lo necesito. Por esto, yo el lunes me voy a Anzenusa a hacer este... Como te gusta meter el chivo, ¿eh? Sí, claro. Sos una campeona. Te lo juro, sos una campeona. Aprendí de vos. Me tiendí de vos. Y sos, 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 y metió. Sos una campeona de la vida. Te admiro. Y escucha, Milla, vos te fue bien como productora también. Porque la verdad que era también un riesgo, ¿no? Que asumiste volver a Carlos Paz. Ya lo sabía, era... Y te lo puedes decir. Maravilloso. No, no, no. Impresionante. Es una obra increíble que vuelve el sábado, el sábado 30, en Andamio 90. Ah, qué bueno. Santiago Camaño con Ignacio Moná. Sí, está excelente los dos, pero... Que ganaron como mejor comedia dramática de la temporada. Muy bien. Y compitieron con todo... Éramos más de 80 obras en Carlos Paz. Muchísimas. Y la verdad, yo estoy muy orgullosa, ya lo sabía. Muy orgullosa porque el público de Carlos Paz es un público más familiar. Esta es una obra más 18 años, más apuntada a un nicho, porque habla de homofobia, porque habla de bullying, de acoso escolar y está buenísima y nos fue muy bien. Muy bien. Fue muy reconocido el laburo de los chicos y el mío como productora, así que estamos muy orgullosas de la temporada. La verdad que estamos muy contentos. Qué linda, qué placer. Vamos a ir a ver acá, ¿eh? De lunes a lunes. No tengo... Mira, si hay dos monumentos al laburo, son ustedes dos de esos. No hay...